Yo debería poner una imagen ahí porque a la gente le gusta ver. A la gente le gusta ver, pero bueno, no hay imagen por ahora. Yo estaba oyendo el testimonio de la doctora en Bayama. Que habla del cuadro clínico que presentó el muchacho en el accidente y que estaba en una condición crítica. Y que ella puso, no sé si el material para suturar, y puso esto, y puso aquello, y puso esto, y puso aquello. Yo te pregunto. Yo no estoy en Cuba, pero me lo han contado. Y que quede claro que yo no estoy exhibiendo de culpa al gobierno. Estoy viendo que tú llegas a la consulta médica y el doctor te dice, vete a ver a Juan, que tiene guantes, jeringuilla, anestesia, amalgama, que tiene cartopril, que tiene sonda, que tiene respirador, que tiene máscara. Que tiene boquilla para el aerosol del asmático, que tiene otorunda, que tiene apósito, que tiene material quirúrgico. La pregunta que yo me hago es, ¿de dónde sale eso en Cuba? ¿Quién le dio esa información al médico que los hospitales y los policlínicos hoy se han convertido en una candonga de trapicheo? ¿Quién? ¿Quién? Y tú me dices, no, pero el gobierno, pero si el gobierno compra insumos médicos y los manda al hospital. ¿Que tú me digas que en la farmacia faltan los medicamentos? Ok, pero faltan ¿por qué? Porque se los roban. Se los roban porque yo tengo de primera mano persona que en mi pueblo tienen una farmacia en la casa. En mi pueblo tienen una farmacia en la casa y en la farmacia no hay medicina porque la farmacia la manda el gobierno a la farmacia y los farmacéuticos se la roban y la mandan para revender. Por las mismas condiciones de vida que hay en la sociedad. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Porque te has deshumanizado y te has limpiado. Voy a decirlo así con propiedad. Se han limpiado la espalda, la parte oscura del cuerpo donde nos da el sol con el juramento hipocrático. Se deshumanizó. Yo sé que el médico tiene que comer y que una mochila vale cinco mil pesos. Pero 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 porque la situación esté mala. Te da derecho a robarte la anestesia del hospital para que cuando el enfermo venga no haya con qué anestesiarlo para sacar la mole y tú venderle el el bulbo de. De a mi codeo, como se llame, no sé en cinco mil pesos. Eso está de derecho porque la situación está mala. A mí me da derecho salir ahora, coger un bate y darle un batazo al muchachito y quitarle la motorina para vender las piezas porque me ellos no tienen que comer. Repito, insisto y digo, no estoy defendiendo a ningún tirano ni a ninguna tiranía. Estoy hablando de un problema social, de una realidad que compete a toda la sociedad. De dónde un médico saca en Cuba material quirúrgico que llega a una consulta y te dice vete a ver a Chucho que tiene guantes, agujas, torundas, jeringuillas, desechables, boquillas. ¿Hasta dónde es esto, chico? Un viejito pobre que no tiene nada, que dejó su vida vestido de milicianos, de revolucionarios, que estuvo en todas las movilizaciones, zafra, cafetalera, cañera, tabacalera. No tiene cinco mil pesos para darle al doctor y por eso no lo atienden. ¿A dónde ha llegado ese país? Te das cuenta que es una mezcla de barbarie gubernamental con salvajismo social. Que Cuba está hundida porque ni el gobierno ni el pueblo ya sirven para nada. Porque si el gobierno sirviera para algo, voy y me reúno con el jefe de almacén médico de una provincia y digo la primera jeringuilla que aparezca en el mercado negro aquí de esta, te vamos a echar 55 años de cárcel. Porque tú tienes las leyes y tú tienes la fiscalía y tú tienes la sociedad. Y entonces, ¿por qué no actúa? ¿Por qué no actúa? El gobierno manda el café y el bodeguero se lo roba. El gobierno no te mandó las 8 onzas de café, que es una mierda, es una minucia, es una miseria. Debería haber café por la libre en un país donde el café se da en las montañas, como se da el plátano en las regiones plataneras del país. No estoy hablando de eso, estoy hablando del otro problema. ¿Quién autoriza al bodeguero a robar? La necesidad. ¿Y por qué yo nunca he robado? No, porque tengo que estar ahí porque me muero de hambre. ¿Y por qué Ferrer nunca se ha plegado? ¿Y por qué no se plegó Antunes? ¿Y por qué no se han plegado los hombres que tienen dignidad a los designios del régimen? ¿De qué tú me hablas a mí? ¿Te das cuenta que hay una ausencia de moralidad total? Que hay una muerte espiritual de los valores, por eso el país está como está. Y déjame decirte, el país no se va a recuperar. Yo te lo dije, te lo dijo el engauchado. De esas no se recuperan más, porque el gobierno tocó fondo y el pueblo también. Ya no hay quien le dé continuidad a eso. Ya no hay valores morales, ya nadie sigue nada. Tú entras a una facultad de medicina y lo que hay es un ejército de putica y de chulampines y de vividores y médicos. Ya no tiene nombre. Antes una doctora era una mujer con una salla decente. Hoy es una puta. Y lo mismo pasa con un médico, un enfermero y con todo. Hay una degradación moral de la sociedad. Culpa del gobierno. Pero yo digo que fallamos en la casa. Fallamos en el hogar. Cuando empezamos a tocar tambor y a hacer fiesta. Cuando el gobierno, para que yo lo apoyara, me daba la casa del vecino. Y yo me reía de él. Cuando dejamos que nuestros hijos fueran a la escuela del campo. Y ahí se convirtieron en putos y todos salieron preñados. Y todos fueron unos delincuentes y se metieron a ladrones. Y llegaron a la sociedad deformada. Y por eso tenemos el país que tenemos. Los cubanos estamos pagando lo que debemos. Es complicidad del salvajismo.